Manejo poscosecha de trigo para conservar su calidad nutrimental y sanitaria. El trigo es producido en México principalmente en Sonora, Guanajuato y Baja California, distribuido en trigo duro y trigo suave. El trigo es de las principales especies de cereales utilizadas para el consumo humano. Debido a esto, juega un papel de gran importancia en la seguridad alimentaria. Por esto, su manejo tiene gran relevancia. El manejo poscosecha comúnmente inicia desde la cosecha. Comprende varias fases, recibo, clasificación, limpieza, secado, aeración, refrigeración y monitoreo, incluyendo el comportamiento del mismo en cuanto al desarrollo de hongos e insectos. El objetivo de esta investigación bibliográfica fue realizar, con la información reclamada, un manual para apoyo de estudiantes de ingeniería agrícola e ingeniería en alimentos, además de contribuir al conocimiento y a la difusión de la aplicación de estrategias mejoradas de conservación poscosecha. A partir de esta revisión bibliográfica y la formación de este manual, es posible ver en qué situación se encuentra México en cuanto a la materia de manejo poscosecha. Aún hay un largo camino por recorrer y llegar a una meta donde la población sea consciente de todo lo que implica, el porqué de su realización y la forma correcta de hacerlo. Pero aunque es un edificio, no es imposible. De igual forma, es importante saber por qué en el día a día de los campesinos no es muy normal que se lleven todos estos pasos o que únicamente se cumplan algunos de ellos. La primera fase es la preparación, donde se incluye la limpieza, el uso de requímicos y se evita mezclar el grano nuevo con el grano ya almacenado. La segunda fase es la recepción, donde se realizan los muestreos. La tercera fase es la clasificación, donde se realizan análisis de calidad física del grano y cada clase será definida por sus características. La cuarta fase es el secado, que puede ser natural o artificial, donde incluye el flujo cruzado, el secado de caballetes y el flujo mixto. La quinta fase es la aireación, donde permite mantener la temperatura del granel lo más bajo y uniforme posible. Existe el sistema de presión positiva y el sistema de presión negativa. La sexta fase es la refrigeración, consiste en disminuir la temperatura de los granos y la actividad del agua. Puede ser natural mediante la aireación y artificial por equipos frigoríficos. La séptima fase es el monitoreo, que consta en la inspección, el control de goteras y filtraciones, la reducción de trampas de plagas y la calidad de la atmósfera de mantenimiento, donde mayor CO2 y menos oxígeno es igual a mayor respiración, lo cual representa un problema. En cuanto a los factores bióticos, están los hongos, que pueden ser de campo y almacén. Los hongos de campo van a requerir humedades relativas entre 90 al 100%, en los que están cladosporium, elmintosporium, alternara y fusarium. En cuanto a los hongos de almacén, requieren entre 65 a 90% de humedad. Entre ellos están aspergillus y penicillium. Algunos de estos hongos pueden producir microtoxinas. Las microtoxinas son compuestos tóxicos, como el dioxinivalenol, cearalenona o cratoxinas, monicinas y aflatoxinas. Existe la prevención de las microtoxinas mediante limpieza, secado y uso de variedades resistentes. Y también existe la detoxificación, que puede ser por la irradiación, plasma, frío, expulsada, entre otras. En igual forma existen los insectos, que son diseminados por tres vías principalmente, en campo, planta de acopio y migración. Existen las plagas primarias y las plagas secundarias. Estas van a causar daños directos o indirectos. En cuanto a la ubicación de los insectos, no hay una respuesta clara, pero existe la impotencia de que prefieren el centro de la masa. En la experiencia real en Guanajuato, no se siguen las recomendaciones de las buenas prácticas agrícolas de postcosecha a partir del secado. El secado se realiza en campo hasta un nivel de medida mínimo de 14%. Se llega a esta decisión debido a que este cultivo ya no es visto como una manera de subsistencia, sino de ahorro, para la siembra que les importa, es decir, en el ciclo primavera-verano. Esto sin mencionar que un agricultor promedio no cuenta con la infraestructura para realizar lo anterior, o en dado caso, no quiere invertir el dinero que lleve en la cosecha anterior en este cultivo, ya que no está bien remunerado. Por otra parte, es imposible negar el hecho de que a los nuevos agricultores no les interesa tener un nivel menor de humedad en su trigo, ya que donde se comercializa principalmente, suelen castigar gravemente el hecho de que pase la humedad permitida, pero en ningún momento compensan el hecho de que esté por debajo del 14%. Este ciclo continúa, pero con las harineras. Estas raramente realizan reducciones de microtoxinas o sin insectos, ya que en muchos casos la demanda es tan alta que conforme están llegando, cambian para su recibo, únicamente se cambia de medio de transporte sin tomar muestros para su análisis de calidad. Finalmente, en México existe una falla sistemática que sea difícil de erradicar, pero como se mencionaba anteriormente, es imposible. Existe una forma de cambiar esta situación con la educación, con el acercamiento de la ciencia y tecnología, a la gente dedicada a la agricultura y a los consumidores, que son ellos los que tienen el poder de exigir. De igual forma, con la realización de este manual, se pretende dar conocimiento a las futuras generaciones respecto al trigo y todo lo que abarca su manejo, pues cosecha los cuidados que éste debe llevar para evitar infestaciones que puedan poner en peligro la salud de las personas y animales. Muchas gracias por la presentación. Nuevamente le pido el apoyo a la doctora Cristina Pérez para hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Como nos sobró un poco de tiempo en el cartel anterior, tenemos ahora siete minutos para hacer preguntas. Gracias. Muchas gracias, maestro Juan. Buenas tardes, Aranza. ¿Tú eres alumna de Ingeniería en Alimentos o Ingeniería Agrícola? Buenas tardes. Yo soy alumna, bueno, ingresora de Ingeniería Agrícola. Ah, muy bien. Bueno, me parece muy interesante este manual. ¿Ya lo publicaron ustedes o está en proceso? No, todavía no se publica. Ya está para hacer... Es como es de servicio social. Todavía estamos viendo si se puede publicar o cómo se va a publicar. Muy bien. Bueno, en relación con el video que nos mostraste, también sentí que el ritmo de la exposición, a veces queremos abarcar mucha información y siento que te fuiste un poco rápida. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? De la nitidez de tipografía de las imágenes, sobre todo las de el manejo de poscosecha de trigo. Realmente nos hemos, con esta nueva modalidad, nos hemos tenido que actualizar y adaptar a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, a muchos de nosotros nos falta dominar todavía esta área, ¿no? Y bueno, también me hubiera gustado que presentaran un video, tal vez proyectando diapositivas y no directamente el cartel. Pero bueno, en general, me parece bien tu trabajo. Y te quisiera preguntar con respecto a la última parte que mencionas, que en cuanto a la situación del manejo poscosecha de trigo en Guanajuato, es en donde ustedes se enfocan que hay mayor problema o por qué se enfocaron a Guanajuato, ya que sabemos que el principal estado productor de trigo en la República Mexicana es Sonora. Digo, Guanajuato también es muy importante, me parece que ocupa el segundo lugar. Pero ¿ustedes tienen alguna relación con los productores de trigo en Guanajuato? Bueno, Elman, este trabajo se centró en trigo porque ahorita es, bueno, me encuentro trabajando en esta zona. Entonces, me ha sido posible vivir de primera mano lo que pasa con el trigo. Por eso está centrado hacia Guanajuato. Ah, muy bien. O sea, por el contacto que tienes con los agricultores. Generalmente en esa zona es un cultivo de riego, ¿no? Hasta donde tengo yo entendido. Sí, gracias. A pesar de ello, no sé, presentan problemas de poscosecha. Para poder vender su trigo, los productores tienen que cumplir con ciertas normas de calidad, tanto fisiológica, sanitaria. Y si no va a impactar, ¿no?, como tú lo mencionas, en la industria alimentaria, ¿no?, ya que tanto estos factores bióticos como abióticos que nos mencionas, pues pueden modificar el producto, ¿no?, ya cuando llega al consumidor. Entonces, ¿tienen ustedes planeado hacer otro estudio o considerar, digamos, otra investigación, por ejemplo, en otros estados productores de la República Mexicana, además de Guanajuato, para incluir en este manual? Bueno, pues a mí me gustaría verlo en Sonora, porque como nos ha mencionado, pues es el máximo productor y ver ellos qué problemáticas tienen, pero solamente sería un problema de movilidad y de que haya alguien que, o sea, que, pues sí, de movilidad y de poder trabajar allá y vivirlo de primera mano. Ah, muy bien. Ahí, por ejemplo, tú nos mencionas de algunos hongos de campo que atacan al trigo. ¿Conoces algunas enfermedades, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que reduzcan la calidad sanitaria del trigo en el caso del estado de Guanajuato? Bueno, pues aquí ataca mucho el carbón, bueno, casi como el carbón y cornezuelo, es lo que ahorita más hemos, bueno, he escuchado que mencionan y en general con los demás ingenieros. Tienen mucho problema, ¿no?, con carbón y claviceps sorgi, ¿no?, que era una enfermedad que no teníamos aquí en México y por los ochentas se introdujo, ¿no?, el claviceps sorgi. También nos mencionaste, por ejemplo, un hongo alternaria, que es muy importante en el trigo, ya que causa la llamada punta negra, ¿no?, si has escuchado hablar de ese problema, entre otros, ¿no?, como el mitosporium, estos hongos de campo, que manchan el embrión del trigo, entonces los hongos impactan y reducen la calidad, por ejemplo, si está manchado el trigo, ¿cómo podrían impactar, por ejemplo, a la industria alimentaria y al productor? Perdón, sobre todo en este caso que menciona, donde más afecta, bueno, donde más se ve la afectación es en cuanto al trigo duro y este como cuando se convierte en la pasta, ya que en la pasta sí se logra ver estos, o sea, puntos negros y es donde se ve la afectación de la enfermedad. Sí, sobre todo también la calidad, ¿no?, de la harina, ¿no?, que estos pueden modificar el color, ¿no?, que muchas veces estamos acostumbrados, por ejemplo, a obtener harina de trigo muy blanca, ¿no?, entonces, por eso es que hay que tener estas medidas de manejo post cosecha, ¿no? Tú nos hablabas también de que en el caso de Guanajuato no aplican buenas prácticas agrícolas. Tú como ingeniera agrícola, ¿qué les recomendarías para evitar este tipo de problema? Yo creo, o sea, fielmente a lo que estaba mencionando de que, o sea, se tiene que acercar la ciencia o la tecnología para que se pueda ver, porque aquí lo que me ha tocado mucho poder observar es de que no lo entienden o, bueno, tal vez sepan qué pasa, pero pues no, no, tal vez no perciben el gran daño que les pueda ocasionar en un futuro. Claro, entonces yo creo que esa sería una parte y es, o sea, como también lo mencioné, es innegable o es imposible decir que háganlo o que ellos sepan porque al fin y al cabo la agricultura es una actividad económica y si no les es bien remunerado su actividad, pues no, o sea, ellos mismos no, o sea, no lo ven como algo que sea un buen negocio, por lo tanto, o sea, que les pueda decir muchas cosas, no, o sea, tal vez tendría que ser desde ahí la primera forma de hacerlo, eso es lo que yo pienso. Sí, muy bien, ¿no? Falta concientizar y como dices, muchas veces no es redituable para ellos y por problemas económicos, políticos, etcétera, entonces, a veces no hay forma, ¿no? Pero bueno, poco a poco ustedes como ingenieros agrícolas pueden impactar, ¿no?, en ir apoyando a los, sobre todo a los pequeños agricultores, ¿no?, que es en donde mayores mermas se presenten. Pues te agradezco tu presentación y felicidades por tu trabajo. Por mi parte sería... Gracias. 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 Gracias.